Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Al pastore con su rebaño, al desmuntar la mañana, vaya por el centro de la sierra, a la ruta de la arena. Va musicando sus garras, con su flautín del carrizo, seguido de sus ovejas, como si fuera un rechizo. ¡Opa! ¡El flautín! Señorito compadre. Que a la real canta, vaya así. ¡El aplauso para mis compañeros! ¡Va a los amiguitos! ¡Orgullo México! Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Gracias por ver el video.